Nosotros consideramos fundamental que este tema esté en agenda y, como te decía, se conozcan herramientas y referencias institucionales que permitan conocer mejor cómo abordar esta problemática, a quién consultar, dónde concurrir, qué tipo de propuestas impulsar, con una referencia institucional que pretendemos la agencia provincial tenga precisamente. ¿Y cuáles son esas herramientas, las principales al menos, que hay que tener en cuenta? Bueno, fundamentalmente la perspectiva de abordaje. Los consumos problemáticos es necesario verla desde una perspectiva de abordaje integral, donde los abordajes terapéuticos son necesarios, pero también necesitamos problematizar y conocer cómo prevenir esta problemática. Hay muchos factores de riesgo vinculados a conductas, comportamientos cotidianos que quizás muchas veces no reconocemos y que luego después tenemos que trabajar sobre el problema ya instalado. La capacidad institucional todavía sigue siendo muy deficiente, a pesar de que en este tiempo hemos acrecentado la referencia, la apoyatura tanto financiera como también técnica a las distintas organizaciones y organismos públicos. Casi no hay lugares que puedan decir hoy tienen un desarrollo acorde a las circunstancias. Por eso la importancia de trabajar en este sentido, reconocerlo y en algo que nosotros insistimos, tener referencias institucionales que puedan dar cuenta de ese trabajo.